Sí, está bien, por lo tanto vamos a empezar. Como siempre voy a saludar y revisaré para que no me pase lo mismo que en el último vídeo, aunque si hay algún problema con el audio decírmelo para modificarlo mientras estoy en directo. Como siempre doy el saludo y vamos a empezar en este caso ya el episodio 11 de Pokémon Escudo, en el cual vamos a intentar derrotar al campeón y seguir con el postgame. Vale, pues comenzamos. Bienvenidos a todos al episodio 11 en directo, en directo número 11 de Pokémon Escudo, en el cual nos encontramos en Ciudad Puntera, con en este caso... Un momento... Voy a actualizar esto, pero vamos a seguir porque... Ahora, es que no me ponía exactamente el tiempo. Digo, me parecía muy raro. Vale. Y ya tengo el tiempo y... Como digo, vamos a continuar en este caso... Con... El episodio 11, en el cual nos encontramos en Ciudad Puntera. Mientras... Empiezo, voy a ver si hay alguna raid interesante... Para hacer... Y ahora después ya empiezo... A... En este caso... Lo que va a ir el vídeo, que es intentar avanzar en el juego. A ver, ¿qué había por aquí? Vamos a intentar hacer esta de Lapras, a ver si puedo entrar... No sé si esa es Lapras... No, no se puede. Evidentemente. Bueno, pues nada. La raid de Lapras no la puedo hacer por el momento. Como digo, si hay algún problema con el audio, decírmelo para modificarlo. Si está demasiado bajo la voz... O... Ese tema... Barbaracle. Esta parece que sí la puedo hacer. Así que... Vamos a ver... Sí, vamos a poner evidentemente a Eldegos. Y así también veis el equipo que vamos a utilizar. Que por cierto, tengo que utilizar caramelos en todos los Pokémon del equipo para subirlos a nivel... 62 para... Después de tratar o intentar al campeón. Vale. Tenemos... Un Rilabun. Y nosotros vamos con Eldegos. Ya que aparece este Pokémon... Así voy también... Añadiendo páginas a la Pokédex. Para el tema de conseguir... El amuleto. Y después vamos... A luchar contra el campeón. Como siempre, vamos a esperar a que se cargue. Ya que al este caso no ser yo el que inicia la... Incursión. Hay que esperar a que quien la ha iniciado... Acepte el iniciarlo. Bueno, está esperando a ver si hay gente. Yo creo que con ese Rilabun y con Eldegos... Ya la ha iniciado. Podemos en este caso... Empezar... Y... No creo que haya muchos problemas, aunque... Todo dependerá de los escudos que... Estoy haciendo la raid para... Ver si... Puedo atraparlo. Y recordar que al hacer estas incursiones... DINAMAZO, ¿right? Conseguimos... Si derrotamos al Pokémon... En este caso... DTs. Por lo tanto, es una buena forma de... Conseguir las DTs. Ahí está... En este caso... En este caso... Rilabun haciendo DINAMAZO. Así que... No hay mucho problema... Con ese... Rilabun con el DINAMAZO. Le golpeamos... Cuando le golpea... Al Barbaracle... Que seguramente tire el escudo... Por el campo de hierba... Cosa que nos... Beneficia y nos perjudica en parte... Ya que... Ese Barbaracle... Toca el suelo... Por lo tanto... Se va a beneficiar... De... El campo de hierba. Vale. Maxilito. Uh... Golpe crítico. Y encima ponen... Atarmenta Arena... Que es lo que... Me preocupaba. Hoja mágica de... Eldegos. Fuera... Uno de los escudos. Encima de gado de... Ese del maiz. Y aquacola de... Wishiwashi. Vale. Se suben las características, el ataque y la precisión. Y el Degos muere por el crítico y la tormenta de arena, es increíble. Lo de las raids a veces, cuando se complican. Entra por el campo de hierba, había alguna pequeña posibilidad de que sobreviviera. Pero primero golpea la tormenta de arena y luego entra a jugar el campo de hierba. Ganimar. Y llevamos a seguir. Y le quitan el escudo ahora mismo. Cosa que no tiene ningún problema. Y bajan las características de ese Pokémon. Sobre todo las defensas. A ver que más sucede. Cuchillada y ha vuelto a poner las defensas. Misteriosa barrera que protege al Pokémon. Vuelve el Degos al campo. Y... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Nos quedan 30 segundos. Ha vuelto a poner la barrera la segunda. ¡Hoja mágica! Y es que si me vuelve a hacer un crítico. Bueno ese Wishiwashi está... Fuera prácticamente. Por lo que... Conchafilo. Menos mal que ha hecho Conchafilo y no otro ataque. Porque se me vuelve a hacer el... Maxilito. Roca afilada. El principio... Con la hoja mágica y otro ataque se le debería quitar la barrera. Y el golpe lo debería... Debilizar. Aunque... Siendo ese Wishiwashi tal y como está... Se fue la barrera. Le baja la salud. Y le baja las características evidentemente. Vamos a ver. Quien ataca. Y... Por horario voy a tirar la Ultra Gol. Aunque sería más eficaz la Ocaso si fueran... Ya a las 8 de la noche. De 8 de la noche a... En este caso... 4 de la madrugada. Es más eficaz la Ocaso Gol. Vale. En principio atacará el Rilabun. Y lo debilitará. Yo veo fast. Rilabun especial. Vale. Vamos con la Ultra Gol. No. Me he equivocado. Con la Honor no. Bueno. Si se me escapa da igual. Si se me escapa da igual. Aunque tener... A este barbaraje de... Para ya criar. Porque si lo consigo atrapar sería seguramente... 3, 4 Ips. Incluso 5 si es una raid de 5 Ips. Cuando es un Pokémon que es solamente... Dinamax... Es más probable atraparlo Ips. Seguramente tenga 5 Ips. Además nos da... Joya de Luz, Tierra Viva, Púas y Roca afilada. Vale. Bueno. Pues ahora sí que... Después de atraparlo... Veremos a ver si queda algún Pokémon interesante en las raids. Ahora mismo en las que está haciendo la gente. Y si no, sí que nos vamos ya contra el campeón. Recibir Sticker. Podéis buscarlo así. No ahí, de hecho. Pero si no, también... Está la opción de filtrar los stickers. Vais aquí. Y... Incursión Dinamax. La una de fuerzas para capturar a ese Barbaracle. Que sobre todo es interesante por el tema de las recompensas. Y ahora sí que vamos a por el campeón. Pues nada, nos vamos... Efectivamente ya contra el campeón. Tirar el autógrafo mejor 10. Ah, pero solo dicen eso. No dicen nada más. Pues es que seas el primero en vencer a Lionel. Pues nada. Ya que todo el mundo está pendiente de... Mí. Como dicen ahí. Vamos... A derrotar a Lionel. Ese es el combate decisivo. La final finalísima. Y al encuentro de campeones. ¿Estás listo para enfrentarte a Lionel? Sí. Estoy listo para ganar porque es lo que me pone. Eh... No puedo ir en la bici. Que no, no quería montar en la bici. Me he equivocado de botón. Muy bien. Se me ha olvidado curar a los Pokémon. Bueno. En principio no debería pasar nada. Bueno, menos mal que eso lo utiliza todavía el de Ghost. Vale. Partimos con un pequeño Handicap. Y antes de ir... Que casi se me olvida, así que les voy a dar los caramelos. A ver... Qué objeto nuevo tenemos aquí de curación. Restaurar todo. Vale. A ver... Caramelo XL... Bola Humo... Y nos vamos a las vallas. A ver... Bola Humo... Semilla Bruma... Y la esfera. Por clase... Y ahora... Alfabéticamente. Las DTs que nos han dado seguramente. Bueno, no. Solo roca afilada. Es nueva. Por si... queréis... Hay posibilidades de sacar la DT de... Roca afilada. Al derrotar... A... Una... Bárbara Klee. Que muchas veces... Interesa más hacer la Raid por el tema de las DTs que por los Pokémon que te aparecen. A ver... Estamos aquí... Caramelo. Vale. Vamos a empezar con un caramelo. M... Adrindo. Un M... Son 3000 puntos. Vale. Pues... Vamos a darle 5. Bueno... O si puedo... Vamos a ver... 7 caramelos. 21.000... Sube al 58. Y quiere aprender golpe cuerpo. No se ha aprovechado la habilidad mandíbula fuerte. Así que nada. De hecho es que el único ataque que se beneficia de... Esa habilidad ahora mismo es... La presa maxilar. Sí. Quiero dejar de... Aprender golpe cuerpo. Vale. Tengo... Caramelos L. Vamos a usarlo en Eldegos. Uno. Sube un nivel. Sube un nivel. Es que van a subir todos un nivel. A ver... Cinderace. Vamos a darte... 3 caramelos. En principio subirías al 59 o al 60. Al 59. Vale. Corbinite también 3. Sube al 59. Y 3 en Toxtricity. Aunque me quede sin caramelos da igual. Porque luego puedo conseguir más en las raids. A ver... Los XS me van a subir prácticamente nada. Pero bueno... Vamos a usarlo en Drift now. Los 8 caramelos... XS. 800 puntos de experiencia. Es que no compensa. Tengo el XL. Nada. Vamos con los S. Vamos a darte... 3. No. Vamos a darte... 5. Me voy a quedar con 15 de... Bueno... Mejor 8. Me voy a quedar con 15 de estos también. Vale. Vamos a Eldegos. Le doy los 10 directamente a Eldegos. Y ahora damos... Caramelos... M. Lo mejor serían los XL directamente. A ver... Rápido. Vamos a darte 4. Sí. Vamos a darte 4. Subes al 58. 5. 60. Vale. Ni idea de llevarlos al 62. Pero yo creo que al 60... Estaría bien llevarlos. Vamos... Te damos 1. Y vas a necesitar 2 más. Vale. A ver... 3 a Thinderace. Sube al 60. Y 2 a Corbinite. Para que... Se quede cerca del 60. Bueno... Vamos a ir así. Driftnauf al 59. Eldegos al 68. Eh... Corny Bovinaiz al 59. Y Rápidas. Toxtricity. Y Thinderace al 60. Vamos a ver qué tal se da con... Estos niveles. El enfrentamiento contra Lionel. Que hará toda aparición. Y aquí lo tenemos. Al... Número 1. Y nosotros tenemos el 0, 0, 0. Ver el estadio tan lleno... Ya no me sorprende. Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que... Todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace 3 días. Saben que fuiste tú quien capturó a Eternatus y salvó a nuestra región. Ante mí se alza el héroe que combatió junto a los Pokémon legendarios Zazian y Zamacenta. Qué mejor contrincante para que el campeón imbatible sume una victoria más. O sea derrotado por primera vez. Has demostrado la gran fuerza que posees al hartarte como el más fuerte de los aspirantes. Te venceré y mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón. Pues nada. Vamos. Liberemos un combate de los que hacen época. Uno que marque un antes y un después en la historia de Galar. Pues nada. Ahí tenemos la pose de Lionel. Y vamos a... Intentar... Convertirnos en campeones. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Es lo que vamos a intentar averiguar. El Pokémon con mayor nivel de Lionel está al 65 y si no recuerdo mal, el de menos está al 62. Por eso quería tener a los Pokémon de 62 al menos. El campeón de Lionel saca a Exiles. Es perfecto porque Grisnaut tiene un ataque. Lo único que no va a poder escapar. Lo que no sé es si va a tirar en el primer turno. Un combate que no es veces sin aliento. No sé si va a tirar escudo real. No. Tenía que haber tirado la sensación, si no. Cambio táctico. Bola sombra. Bola sombra. Vale. Ahora se ha quedado descubierto. El problema es que... ¡Perfecto! Bien. Lo tumbamos. Fuera. Fuera ASE. Islas. Y experiencia como siempre para todo el equipo. Continuamos. Haxorus. Los ataques de tipo dragón de Haxorus no me afectan. Y le vamos a golpear con brillo mágico. A ver, no me afectan si saco a... En este caso, el... Rápidas Galar. Rompemoldes. Algunas habilidades defensivas. Obviamente, brillo mágico. ¡COLA! Ferrea. Esto va a ser más costoso de lo que creía. El Haxorus. Vamos con Driftnaught. Pero... A partir de aquí... El Haxorus ya me está dando problemas... Nivel 63. Por cierto, de momento no se ha quedado ningún Pokémon de esta otra generación. Vale, tiene ataque de tipo acero y ataque de tipo tierra. Ya si tiene ataque de tipo roca yo, pues ya le dejamos que se vaya. Lo tiene enfadado. Perfecto, me va a golpear fuerte, pero me golpea la parte de tipo acero. Corbinite. Vamos a hacer a Filagarras. Se confunde, pero como no me fío absolutamente nada de ese Hatsoru, vamos a utilizar este turno para curar a Corbinite. Y luego ya le golpeo con el pájaro usado. Tiene ataque a más dos. Vamos a ver si con las 20 opciones máximas son suficientes. A ver, está confuso. Vale. Pero lo hemos hecho bien, porque si me hubiera golpeado me hubiera delimitado. Pájaro usado, vamos con todo. Ya no está confuso. No he dado muchísimo la confusión de este Hatsoru. Un turno. Me golpeamos con el pájaro osado, con el ataque subido y acabamos con Hatsoru. A lo mejor debería de sacar a Corbinite desde el principio. Otro. Pero encima es que en este caso es fantasma. Bueno, seguimos con Corbinite. Corbinite. Tiene el ataque subido. Rayo. Vale. Hasta luego. Pensaba que iba a golpearlo en el ataque de fuego. FANTASMA. El tipo psíquico es neutro al principio. Y de momento es contra el campeón, contra el que estamos. Vamos. Podría haber comprado tal y como va la cosa más. Rayo. Vale. Y de momento ha usado un ataque de tipo eléctrico. Vamos a la realidad. Bonita. Y tiene ataques de tipo fuego. Obviamente. Bien. El de Gosaguanta es el alza llamas. Porque no golpea por esta. Y realmente si Corbinite hubiera estado con Saru seguramente hubiera aguantado el rayo y podría haber golpeado. He utilizado vaya cereza en vez de él. Lo que no debería haber utilizado. Sabemos que tiene rayo y lanzallamas. Y que posiblemente va a ser más rápido que... Rápidas galas. Atacos de tipo fantasma. Es psíquico. Es súper eficaz. Vale. Tostricity. Ahora sí que me toca utilizarlos más rápido. Pero por lo menos ya sabemos que tiene rayo. Lanzallamas. Rápidas. Y bola sombra. Me imagino que el último ataque será de tipo dragon. A ver. Ahora sí que tengo que utilizar los revivir máximos. Endridnow por ejemplo. Bola sombra. Me baja la defensa especial. Es increíble. Porque había una posibilidad aún así. No sé si va a aguantar. No sé si le puedo dejar la puya nociva de regalo. No porque claro me tenía que bajar la defensa especial. Vaya. Rayo. Lo debería aguantar. Presa maxilar. Pumbalo. Vale. No tengo ningún polón que sea más rápido que yo. Ya lo doy por hecho. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es revivir el máximo de Corviknight, que aguante y luego le golpeo con pájaro osado. O también puede utilizar un restaurante todo y volver a empezar de cero. Es que me voy a quedar sin revivir el máximo, me voy a quedar 5. Aquí en revivo, Tostricity había aguantado. De todas maneras, vaya equipo que tiene, ¿no? Vale. Dreadnought se debilita. Es obvio. Si lo hubiera debilitado, vamos con Tostricity, ¿por qué? Seguramente me golpeé con bola sombra. La duda es, pero vamos a utilizar cambio de marcha porque es lo que me queda. Cambio de marcha de Tostricity. Ha aumentado la velocidad y el ataque. Si sigue siendo más rápido... No, ahora es más rápido Tostricity, evidentemente con un cambio de marcha. Envenenalo. Gracias. Bola sombra. Si Tostricity aguanta, le puede hacer muchísimo daño. Aguantó. Me ha bajado de la defensa especial, sí. Pero ha aguantado. Vamos a golpearle con amplificador. Si utiliza otro restaurar todo yo ya, no sé cómo vencerlo. Vamos a ver. Tenía que haber comprobado la velocidad de Tostricity. Vamos a ver. ¿Cuánta velocidad tiene? No. 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 De base es más rápido. Es que no sé si de base Thinderace es más rápido. Porque si de base fuera Thinderace más rápido... Estaba bastante fácil el... Eh... Sacarlo. Dragapull. Velocidad base de dragapull. Es de... La base. 142. Me parece que es más rápido. 142 de base. Y... que es más rápido. El pegapull. Y la velocidad base de cuentos. Es más rápido... Es más rápido el dragapull. Era cool Pero Bastante más Me golpeará con rayo Vale Prefiero que me golpee con rayo A que lo cure Pero sinceramente Si Es lo que prefiero Pajarosado Acabamos con ese Dragapult Y estamos así Para acabar con tres Pokémon De Lionel Va a sacar a Mr. Rhyme Vale ¿Por qué mantengo a En este caso Corbinite Por el hecho De que ahora voy a utilizar Revivir Normales En principio Dos Trifiquin Si yo tengo el Pokémon de tipo Rayo también Pensaba que no aguantaba Pensaba que no aguantaba Va a tener a Inteleol Si o si Acabamos con Mr. Rhyme Acabamos con Mr. Rhyme Que seguramente sea más rápido Que seguramente sea más rápido que Tostricity Pero es que necesito al equipo Bueno, claro Un amplificador cae Disparo certero Se debilita Tostricity Y Finderace Va a caer Posiblemente Del disparo Terrestre Vale Voy a gastar Voy a gastar El revivir máximo En Corbinite ¿Por qué? Porque seguramente Caiga Cinderace Ojos llorosos Cuidado Vale Vamos a ver Cómo aguanta el disparo Certero Corbinite Ojos llorosos Vale No sé por qué Está utilizando Ojos llorosos Pero si no quiere utilizar A mí me viene bien El de Ghost Revivir Que siga utilizando Ojos llorosos Me viene perfecto Porque necesito A todo el equipo Vivo Para el último combate Pero no con media salud Vale Disparo certero Esto es lo que quiero saber Cómo aguanta Ahora mismo Corbinite Podría aguantar Incluso otro más Que si aguantar Un turno más Me vendría Perfecto Disparo certero Vamos a ver Vamos a ver si lo aguanto No Bueno Aún así me ha dado tiempo A curar A Tostricity El amplificador Tumba ese intelio Y con la vida entera Tostricity Debe aguantar El disparo certero El disparo certero Disparo ¿No? ¿No? ¡Venga! Es increíble Me está haciendo Disparo certero Todo el rato Y ahora cambia Ojo Espero que El yo de hojas Lo debilite Es que es increíble De verdad Vale Ojos llorosos Perfecto Hoja mágica Bien Interión se debilita Pero nos queda Charizard Evidentemente Va Gigamax Vale Revivir A Driftnow Gigamax Gigamax Isla Iba a utilizar Seguramente El ataque No Esto es un problema Que utilice el ataque De tipo volador Es un problema Porque no sube la velocidad Fin de race En principio Un ataque Debería guantar En principio A ver Vamos a curar Rápidas Por si acaso Segundo turno Que está con el Ataque Perfecto Que ponga el campo De Arena Me viene bien ¿Por qué? Porque en el caso De que tenga Una ataque De tipo planta Que seguramente Fuera rayo solar No lo va a poder utilizar Curamos a Driftnow Que es lo que tengo Para verte De especializar Vale Utiliza el maximito Bien Cinder race Estaba para aguantar Se hace daño Con la arena Driftnow Se tiene que hacer Pequeño Si no me he equivocado Yo en los cálculos Es ese Charizard Se tiene que hacer Pequeño Vale Ahora el que se hace Grande Es Driftnow Y en principio Debería aguantar Cualquier ataque De ese Charizard Es más rápido Eso ya lo Tengo Lo es aún más Rayo solar Ha absorbido Luz solar Maxi chorro Se acabó Por eso No quería Que pusieran El campo de sol Por eso No he sacado A Driftnow Primero Básicamente Por el tema De que Seguramente Tenía un ataque De tipo planta Como es Rayo solar He ganado La liga Sufiendo Un montón Desde luego Tengo que modificar Muchas cosas Del equipo Bien Derrotamos A Lionel Al menos Ha sido derrotado Un coma Tisto Ganamos 31.200 Tengo que modificar Muchas cosas Del equipo Muchos movimientos Y los Pokémon Algunos pueden ser Los mismos Pero desde luego Si que les tengo Que sacar naturalezas Y muchas cosas Más Ahí está La Ultra Ball Que tiene Lionel En la mano Anda Se ha venido Mandlas A ver el combate Está despierto Enhorabuena Me has derrotado A mí El imbatible Lionel Y te has convertido En el nuevo campeón Eres sin lugar a dudas Un entrenador Fuera de serie Te has ganado Mi más sincero Respeto Ahí está Nuestra imagen O la imagen De nuestro personaje Ahora que te has vuelto Más fuerte Me corresponde a mí Pensar en el mañana Los adultos Tenemos la responsabilidad De cuidar del presente Tan estrechamente Ligado al futuro En cuanto a ti No dejes de creer En tus capacidades Y en tu equipo Podemos luchar Para construir Un futuro prometedor Que anheláis Fijaros Berto Y Roxy En las gradas También Y Pueblo de Galar Aquí ahora Ha nacido Una nueva leyenda Ahí está Los fuegos artificiales Con su tremenda fuerza Por desgrazar Cualquier camino Que imagino Permanecer todos atentos Al provenir Que es Delante nosotros Ahí tenemos Las gracias Que da el juego Y los gulús Fin O no Evidentemente De la historia Sí Pero ahora Nos queda El Pod Gain Y evidentemente Si dejamos La introducción Aparece El equipo Con el cual Nos hemos pasado La liga Pokémon Aunque Luego tapa Uno de los Pokémon Ahí están Corbinite Con Rápidas Galar Y Finderace Que está tapado Por el escudo Drifnaut Dos Trifiti Y ahí están Todos Dos Podemos Del equipo ¿Dónde está El Deos? Va detrás Ahí están Los seis Pokémon Con los que Nos hemos pasado La liga Pokémon Lo que no sé Es Si te Pasas la liga Pokémon Con otros Pokémon Se mantienen Con los primeros Que te lo pasaste O Se cambia Cada vez Que pasas La liga Pokémon Lo que pasa es que Ahora no me viene La liga Pokémon Bueno Tenemos aquí El santuario Porque me parece Que la siguiente vez El Pokémon Con mayor nivel De Lionel Está al 70 Todo su equipo Está al 70 Algo así Aquí tenemos El mapa de Galar La consola De última generación Me hace mucha gracia Me debe decir Que es una Switch Que Esto es curioso Dependiendo de la Switch Que tengas Te pone unos Colores O otros En los Joy-Con Te pone los Joy-Con De tu Switch En este caso Estáis viendo Que son El de color amarillo Y Marrón De Let's go Pikachu O let's go Eevee Y ahora Tenemos Aquí esto Pero no hay Raid Así que nada Pero sí que las podemos Hacer Yendo al área silvestre Enhorabuena campeón Te he traído un obsequio Para conmemorar tu victoria Llega la profesora Magnolia A ver ¿Qué nos has traído? La Master Ball Así por la cara La Poké Ball Definitiva Atrapa a cualquier Pokémon salvaje Y no falla nunca No hacía falta Que se molestara Tras todo lo que ha conseguido Creo que es lo mínimo Que se merece El fenómeno de Dinamax Es posible Gracias a las Estrellas de Seo Que son fragmentos De Eternatus Y fue precisamente Despertar a Eternatus La causa De que toda Esa energía Dinamax Se extendiera Sin control A lo largo Y ancho De la región Entonces Un gran número De Pokémon Dinamax Empezaron a sembrar El caos Por toda Galar Quien sabe Que destino Le hubiera deparado A nuestra preciada tierra Si no hubiera sido Por Rubén Dos TNT Y compañía O hubiese Bueno Pero hay que tener en cuenta Que la energía Dinamax Es una parte fundamental De la cultura De nuestra región No nos queda otra cosa Que esperar Que todos La utilicen De manera responsable Hasta otra Sigue siempre El camino Que consideres correcto Pues nada La charla De la profesora Magnolia Con todo lo que ha pasado El haber investigado Tanto el fenómeno De Dinamax Para el presidente Rose Debe de pesar En la conciencia A la pobre Profesora Magnolia Vale Lo primero de todo Es una cosa Que vamos a desbloquear Y Efectivamente Ahora mismo Como hemos superado La historia Y como dije Si que se aplica Voy a intentar Hacer esta Ya que está aquí Ah Pero está con código Está con llave No me he dado cuenta Intentar hacerla Del Dito Pero no puedo Porque está con llave Aquí hay otra Del Dito Sin llave A ver si la puedo hacer Más que nada Aunque sea de tres Estrellas No se puede Ya se ha cerrado Bueno si no Las puedo hacer yo En otro momento Las del Dito Ahí están las Desmarats Bueno Vamos a dejarlo De momento Quería hacer Una cosa Que está relacionada En parte Con Dito Pero también Con la crianza A ver Ahora mismo Una vez que superas Esto Nos dejas recorrer La región De Galar A tu aire Vamos a hacer Más cosas Aparte de esto Pero Esto lo quiero hacer Porque es La forma De desbloquear Al juez De I.V. Que Bueno si Primero de todo Vamos a hablar Con este Hombre de aquí Utilice el básico Si utilice Este Equipo Básico A ver Que tal Va Participar Combat individual Evidentemente Hemos elegido Un equipo No 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 Este Todo X Gengar y Hexorus Vale Están los tres Iniciales Más esos tres Pokémon Finalizar Porque No pueden participar Más de tres Pokémon Evidentemente Vamos a utilizar Este equipo ¿Qué tenemos que hacer? Nada más Que ganaseis combates Solo Ganaseis combates De manera consecutiva Y se desbloquea El fuente Ips Aparte de eso También vamos a conseguir Algunos puntos Batalla Envía Grisnal Tipo Siniestro Hada Cacheo De la cinta Experto Maquinación Vale Me golpea Con mofa Una vez Que haya utilizado La maquinación Una Así que Perfecto Porque ha perdido El turno Si hubiera tenido Esta Hubiera sido Otra cosa Pero como ha utilizado El cacheo Rina Boom Pokémon De tipo Polanta Iniciales Boja ¿Hola? ¿Me explicas Cómo Está programado Para que Rina Boom Tenga la habilidad Oculta Pero no se pueda Conseguir Herbogenesis Es la habilidad Oculta De Inicial De tipo Planta De poner El campo De tipo Planta Pero En principio Que yo sepa No está En este En ese caso Liberadas Esas Habilidades Obviamente Que esté En programas En el juego Puede ser Pero Me ha sorprendido Bastante No 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 Bueno Conseguimos Dos puntos Batalla Y la Victoria Son dos Combates Para avanzar De nivel Me ha sorprendido bastante lo de que ese Riragún tuviera la habilidad oculta, estudiante Javier. Trampa. Vale. Otro que tengo que hacer. Todo X. Así que está claro lo que vamos a hacer. Maquinación y luego le golpeamos con brillo mágico. De hecho, dependiendo de lo que haga, voy a utilizar hasta una segunda maquinación. Viento hielo, me va a bajar la velocidad. Me va a hacer daño. Si fuera otro movimiento que no me bajara la velocidad, voy a hacer un segundo maquinación y luego barría con brillo mágico. O si llego a saber qué va a hacer la protección, pues tiro el segundo maquinación y ya está. Ahora mismo me ha dejado bastante el tema de que en la torre de batalla inicial tuviera la habilidad oculta. Ante... Uy, cuidado, que me he bajado la velocidad. Rayo... Brillo mágico. Vale. Está ante la duda de si tirar tajo aéreo o brillo mágico, tiene brillo mágico por el hecho de que tiene 100% de precisión. Polteres. Tanto brillo mágico. Tanto tajo aéreo como brillo mágico volverán por esta. Con la sombra va a caer todo X. Evidentemente... resto seguramente. Pues nada. Gengar y bola sombra. Podría sacar a Gengar con la bola sombra o a X.Sorus. Pero bueno, con Gengar ya está. Se hubiera hecho el segundo maquinaje. Ese poltergeist no hubiera aguantado Otros dos puntos batalla más Ahí está Nos da un caramelo raro por subir de rango Tres puntos más Por lo tanto un total de siete puntos Vamos a seguir evidentemente Quiero desbloquear el juez de Ips Y lo único No, sí, es básico Ya me lío yo con los equipos Togekiss, Haxorus y Gengar Si no tenéis un equipo competitivo Podéis utilizar un equipo de préstamo para En este caso El juez de Ips Que como he dicho son seis combates consecutivos Y de momento no llevamos ni la mitad Llevamos dos El principio no debe ser Muy difícil Oranguru Este sí se puede tener protección Imaginación Cabezazo C ¿Cuánto me quita el cabezazo C? Porque lo siguiente es para que haga un segundo Y así se puede hacer Es decir Ese es lo que se diría que me da acá Y la velocidad a la vez Pero bueno Abortando C ahora... brillo mágico y el único problema es que tengan algún problema más rápido y que todo jisca o más y eso. ¡Aguantado, Demolición! No me hacen absolutamente nada. Porque ha aguantado. Ahí ya tiene solo algo que no le ajustan los cambios de escala en principio. Tiene alguna habilidad real. ¿Lough Tone? Es que era eso. ¿Qué tiene? Es que aunque no sea super eficaz... Incluso a Reuniclus... Bueno, sí, yo creo que tiene mucha defensa. Es que no tiene ningún sentido. Porque tiene el foco interno, tiene telepapier, tiene simbiosis. ¿Por Angu? Ninguna habilidad que resulta la fecha. No sé si ha saltado un objeto, ¿no? Bueno, vamos a poner cuarto combate. A ver... ¿Y por qué con el sexto combate hay una sorpresa, si me digas? Muy sin ganar. Y aquí voy a cambiar... Yo ya... Estoy empezando a... Tiene el far con... Todas las habilidades. Me imagino que la de Buesen ganar... Será la oculta, la de poner el campo de niebla. Voy a sacar a Gengla, evidentemente. Mola, asombra. Mola. Y... Sí, tú te voy a hacer una oficina. Sí, tú te voy a hacer una oficina. Sí, tú te voy a hacer una oficina. Bueno, recupera como lo quieras. He tenido que cambiar la estrategia porque si me hacía un ataque de tipo B, no me destrozaba a... Todo X. Sí, obviamente, en el genesis es una habilidad oculta. Muy sin ganar. Con habilidades normales puede tener levitación o gas reactivos. Ve lo son. Pues ya, protección. Eh, llevamos ya dos Pokémon con habilidades oculta. Qué curioso. Ni hagas. No es que les voy, ahí. Vamos con habilidades. Vamos con habilidades. El campo de niebla no es tan... ...criazo. Vas a petar lo que más. Lo debería aguantar la... thru... Que de sol. Se va al campo de niebla. Con algún motivo ha aguantado el ataque, ese velo, sol. No hay problema, pero no hay problema. Como vez no hay problema, por qué pasa. No hay problema, por qué pasa. Pero aún no sé el por qué se ha utilizado la habilidad oculta, repito, si hay alguna manera de conseguirla no me he enterado, pero al principio no está liberada la habilidad de cazao. Este es el cuarto combate, vamos a centrarnos en acabar con ese rebombi y quedarían dos, bueno, uno y otro que sería ya el sexto. Quedan dos victorias en los combates. Otros dos puntos más. Otro era menos raro. Y nos vuelven a dar tres puntos batalla. Vamos a participar de nuevo. Combate individual, evidentemente. Podéis participar en el individual o en el básico, pero yo participo en el individual porque es más rápido. Pero no por otra cosa. Si fuera en el individual, perdón, si fuera en el doble, tendríais que elegir cuatro Pokémon, debilitar a cuatro Pokémon del rival. Y llevaríais cuatro en el equipo de los seis, no los seis y elegir. El joven Toño te desafía. Saca a Dracozol. Empezamos bien. En principio ese Dracozol es más lento. Y el brillo mágico lo debe de limitar. En el trópico lo esquiva todo X, perfecto. Un brillo mágico súper eficaz. Y lo va a tumbar. No sé si el Dracozol hubiera debilitado a todo X o no, pero bueno. Busarla. Busarla. Se golpea contra la protección. Tajo aéreo. Bostezo. Bueno, me arriesgo a golpear a no usarla. Porque si utiliza protección, no lo utiliza perfecto. Aunque se duerma a todo X, en principio le queda un Pokémon. No debería haber muchos problemas. En principio, pero ya. Vamos a mantener a todo X, si se despierta bien, si no sacó a Vengar. O no. O sacó a Vengar o no. Golpe mordaza tiene ese Soap. Si se despierta todo X, le va a golpear. Hasta luego Soap. Algo sé si le tengas algo para aguantar. Tiene la banda robuste. Ah no, tiene robuste. Y tiene la valla que le sube la velocidad, ¿verdad? Inversión. Tranquilo, que a todo X no le haces mucho daño. Vale, derrotamos a Vengar. Sin muchos problemas. Ya no soy lo que era, pero si es un crío. Y llegamos al sexto combate. Que es contra Lionel. Estaba seguro de que llegarías hasta aquí. Acepta el desafío del excampeón Lionel. Pues nada. Al entrenador Lionel te desafía. Saca a Zinder. Saca a Zinder. tiene la habilidad oculta, lo he dicho idónicamente lo decía que iba a tener la habilidad oculta pero sí que la tiene tiene el libero que le convierte en el tipo del ataque antes de hacerlo aquí el flash me podría dar al timmerish con una habilidad oculta y finalmente su lucha obviamente lo va a dinamaxitar o a gigamaxitar no lo voy a gigamaxizar en este caso todo x no lo iba a aguantar seguramente un ataque y porque a lo mejor es más rápido o no vale perfecto, gasta un turno con la masiva barrera eso quiere decir que tiene es más rápido que la llamarada para poner el campo se va a volver pequeñito si es el chai este arma debilita no pero o se protege o hemos ganado si no tenía Haxorus para hacerlo grande hasta luego Charizard que podía haber atacado con cuerpo maldito, da igual no sé si va a venirse conmigo ese Charizard o sea, si tiene un Gilda con cuerpo maldito para la aldeja pero ya ha estado bien bueno, pues le dimos la victoria aunque podía haber ganado de otra forma vale toma una tarjeta de Liga una especial nos da en este caso una tarjeta de Liga poco común dos puntos ahora nos dan dos caramelos raros y una charla plateada además de puntos batalla menta agitada para poner a un Pokemon la naturaleza agitada y cinco puntos batalla y cinco puntos batalla, vale aparte del quest de Eid hemos desbloqueado a Silvalli bueno, a código cero realmente porque antes de entrar no estaba pero bueno, lo importante era el... en este caso el juez de Eid que ahora lo vamos a ver aunque parece que te lo dan directamente en este caso una vez llegas a la torre de batalla así que de momento no lo voy a recoger por el tema de la naturaleza tengo que ver que naturaleza le puedo dar ya que no puede cría así que tengo que ver que naturaleza bueno, si me da igual aquí o en otro sitio si le damos al botón Max ahí lo habéis visto ahí están los ships y este que hemos atrapado antes tiene cuatro le falta el de defensa y el de velocidad vale, vamos a moverlo a la caja de tipo roca por eso decía el tema de los Ditos para la crianza vale, tú vas aquí vamos a ver si hubiera alguna raid de Dito y si no, si ahora sí con el postgame aunque esto también es postgame el tema de cómo desbloquear al juez de Iubes pues nada vamos a comprobar el tema de la raid de Dito Clefable, Snorlax es Clefable, ¿verdad? sí bueno, nada y vámonos a seguir con la historia que para seguir ahora con el postgame tenemos que ir a prácticamente donde comenzamos la aventura no me deja ir al bosque Oniria por lo tanto tengo que ir desde Pueblo Yarda al bosque ahora Vadiuz ¿qué haces aquí si es por la noche? ¿qué hacen los Vadiuz aquí? si es por la noche no deberían estar un bosque Oniria me acabo de chutar con un Skogove Drift Loud y continuamos a través de la niebla hola Corby Knight un Corby Knight salvaje te pasa el paso presión del Corby Knight escapamos sin problemas pues nada es por aquí hierba mental o no por ahí ¿dónde será? por aquí sí, es por aquí tenemos que ir al santuario pasamos y llegamos al santuario donde se encuentra Paul donde estaban el escudo y la espada ¿qué haces aquí? lo mismo digo como aquí descansaban descansaban Zalcena y Zamacenta nunca viene nadie pero a mí me gusta porque puedo estar tranquilo y pensar ¿eh? ¿dices que has venido aquí porque sentías como que algo te llamaba? no me digas por cierto enhorabuena por tu victoria no me puedo creer que de todos hayas sido tú el que has derrotado a Lionel me ha costado lo suyo nadie había logrado arrebatarle el título es increíble de verdad eres extraordinario he conseguido algo o has conseguido algo que todos creíamos imposible me dejas sin palabras ¿te puedo pedir una cosa? ¿te importaría enfrentarte a mí una vez más? sin problemas oye, ya estoy listo sí, vamos a combatir no es río nada porque me imagino que hay que combatir contra Paul para seguir avanzando a través del postgame del juego a tu fall doble filo o sea, hacer más daño el del que me ha hecho prácticamente y doble ariete doble filo a un pokémon de tipo roca se hace prácticamente más daño ese directo que me hace a mí pero bueno ah, perdón es el ulti el que hace a reed no reed a bull fin de rage si no falla el balonismo de hecho curiosamente para tener aún más ventaja sin de rage aprende un ataque de tipo volador que también puede fallar bueno, vamos con el balonismo ahí está que el combate contra el riuniel prácticamente no ha podido repartir juego snorlax es que no existe ese was snorlax bueno, tenemos la doble patada podemos golpear con doble patada y con el daño que nos deje luego golpear ya con el balonismo el balonismo aunque no te doble patada no lo debilita fuerza quina tendréis esquiva al ataque si me hubiera golpeado con la fuerza quina y lo aguanta y lo aguanta me activa más llamas vale, lo ha curado da igual en principio o no ya veremos a ver balonismo evidentemente estamos jugando se debilita fin de range a ver amplificador fuerza quina ¿qué pasa? va a tener fuerza quina para todo este tipo para hacer algo dos trífilos es que este es un problema mega cuerno y no se te invita increíble vamos a asegurarnos con psico corte de tumba para ese snorlax vale pink urchin pues nada ahí está pink urchin le quedan tres pokémon todavía aguanta utiliza electrocruzada brindas aguanta en este caso un pájaro un pájaro buceo pues muy bien tengo que comprar revivio y pociones y no se que más aparte de pociones a ver el pescado es más rápido que dos trífiti vamos a ver cuánto veníte al buceo vale en principio aguanto otro buceo hago el cambio de marcha por el hecho de que debería aguantar el segundo buceo y ahora en cuanto salga darle con el amplificador prácticamente por eso he hecho el cambio de marcha para que deje de bucear el pájaro aunque me debilite soltándome el pescado que me baja la defensa vale voy a mantener a Trostricity porque ahora mismo seguramente sea el Pokémon más rápido y saca Corbinite evidentemente amplificador y ese Corbinite debería debilitarse en principio amplificador hasta luego Paul 61 para Trostricity y Corbinite al igual que ya estaban rápidas y kinderais a ese nivel de contra ayuda ahora hacemos al entrenador Paul que se lamenta todavía me cuesta creer la diferencia entre tu fuerza y la mía o si sea tan grande conseguimos 14.400 porque dólares si ni el invasible Lionel pudo contigo era imposible que yo te venciera vosotros dos ya estáis liándolo otra vez hola Sonia enhorabora por tu nuevo y flamante título de campeón gracias seguro que te ha facilitado mucha gente ¿qué haces aquí Sonia? ¿no deberías estar ayudando a la profesora? verás Paul ya no soy ayudante ahora soy profesora Pokémon ¿qué? en parte ha sido gracias a vosotros dos si no hubiese sido por el viaje que hicimos los tres juntos no habré averiguado todo lo que sea acerca de la historia de Galar además también gracias a este viaje tengo un aprecio incluso mayor por los Pokémon pues nada así que os he traído una cosilla nada más y nada menos que mi libro y encima firmado cuidadlo bien ¿eh? has obtenido un libro de Sonia con objetos clave publicación de la profesora Sonia que trata de forma amena los recientes descubrimientos sobre las leyendas de la región de Galar pues que sepas que yo ya lo tengo lo compré el día que salió no ves la cola que había no me digas muchas gracias luego te lo firmo entonces mi abuela me ha dado su aprobación y he publicado mi primer libro pero este es solo el principio de mi nueva vida como profesora jope habéis llegado tan lejos los dos os admiro muchísimo por cierto chicos ¿qué hacéis aquí? esto pues imagino que habéis venido a volver la espada oxidada y el escudo oxidado ¿no? no pretenderíais que daros los para siempre ¡ah! es verdad no me digas que se te había olvidado no creo que a Zacian y a Zamacenta le sentase muy bien tal vez por eso sentiste que el bosque te llamaba de nuevo ¿no? hay que agradecerles a Zacian y a Zamacenta su ayuda y devolver la espada y el escudo aunque puede que vuelvan a cruzarse en nuestros caminos algún día quién sabe pues nada sí devolveré el escudo oxidado Zacian y a Zamacenta muchas gracias por vuestra ayuda hemos tardado un poco más de la cuenta pero aquí tenéis vuestras preciadas reliquias Paul y tú habéis devuelto la espada oxidada y el escudo oxidado a su sitio eh... no la recogimos del suelo no estaba clavada en la piedra en fin nos volvemos a casa ¿qué vas a hacer tú Sonia? creo que yo voy a quedarme un rato más en el bosque aún quiero investigar un par de cos ¿eh? el buscanodos está reaccionando vaya, vaya al fin damos con la fuente de esos infames berridos ¿y estos? vaya, vaya, vaya puede ser que tengamos ante nosotros la misma profesora Sonia autora de historias de Galar la misma, sí ¿acaso habéis comprado mi libro? en efecto nos lo hemos leído de principio a fin pues sí y hasta hemos publicado una extensa crítica en internet ese espantoso libro colmado de falacias inventadas no merecía más que una estrella perdón yo jamás escribiría mentiras ¿pero de qué vais? hay que ser maleducados me llamo Tizonio y yo Drago no, Dargo Tizonio y Dargo por vuestras venas corre la sangre de la familia real de Galar somos famosos en toda la región pues es la primera vez que oigo hablar de vosotros familia real a vosotros os ha ido la pinza ¿de dónde habéis salido exactamente? vaya, vaya pero que ven mis ojos ¿no son estos la espada y el escudo de la leyenda? pero están sucios y mugrientos no pueden ser los auténticos me da repeluz solo de imaginar tocarlos con mis bellas manos las cosas con el tiempo se oxidan sobre todo un escudo y una espada si están hechos de metal pero bueno le da repeluz pero aún así Tizonio coge la espada y Dargo coge el escudo Ed soltades eso ahora mismo acabamos de devolverlo a su sitio Chitón niño tan solo hemos recogido chatarra que estaba tirada en medio del bosque no estaba tirada estaba puesta la espada en una piedra y el escudo también efectivamente si tienes alguna queja será mejor que tengas alguna prueba irrefutable de que esta basura no nos pertenece pero eso eso es imposible a no ser que estuviera documentado son muy importantes para la facia inicia macenta devolverlos ahora mismo que impertinente es la plebe vamos a tener que enseñaros a respetar a la realeza mediante un combatito os vamos a dar tan lección que el examen será doble y eso significa combate doble yo el gran el gran Dargo te concederé el honor de ser tu oponente pues vamos a ver que tiene Dargo el entrenador Dargo te desafía vamos a ver que tienes Dargo si el Fed me gusta un Pokémon escudo el Pokémon es exclusivo de Pokémon espada pero bueno mis Pokémon están curados a todo esto ah no que bien que bien todo me encanta vale si el Fed sube la defensa me encanta tener que hacer esto en medio del combate porque los Pokémon no están recuperados pero bueno perdón por el estarrudo se sigue subiendo la defensa vamos a golpear con un yuo de hojas primero hoja mágica y luego el yuo de hojas mejor va a salto este lag lo aguanta el de gosh y yo creo que como ahora tiene que descansar pues nada yuo de hojas y hasta luego ese ha fallado el yuo de hojas es increíble es increíble es increíble vamos con Corbinat pero no me curan los Pokémon después del combate contra Poles así que es algo sorprendente después de que todo el juego te estén curando pero bueno tampoco pasa nada si se haya subido la defensa yo creo que no aguanta el paja que sale o si defensa férrea se sigue subiendo la defensa este paja hay que tener ese tipo volador hasta luego si el Zed vale yo se ha reído Klingklam también por el tema de que así ganan experiencia pero sinceramente me sorprende en este caso el tema de que no esté no tenga toda la vida curada protección de ese Klingklam ahí está se protege el Klingklam vamos a golpear con el balonix que nos queda si lo hubiéramos fallado habría habido 100 que tengo por ahí y esas cosas pero bueno se acabó la rueda vale ciende reis al 62 si queréis la oferta 61 cambio de cancha ¿qué es esto? extraño poder que intercambie los efectos del terreno de combate de ambos bandos no, no se lo voy a enseñar porque en el momento no pero puede ser interesante si cambia las pantallas cambia en este caso las rocas y esas cosas ¿por qué no ha cambiado? porque vamos a dar un bote con el Cinderace bota utiliza boca bocajarro falla esperemos que ya ha fallado el Jodunjas no falle el bote lo aguanta y se paraliza utiliza bocajarro y la defensa y la defensa especial de Falins bajan nitrocarga me parece muy gracioso que cuando se te agotan los PPs como habéis visto aparece el movimiento tapado nitrocarga de Cinderace tomamos al Falins y que le queda a Drone Sol no se si el nitrocarga va a ser suficiente necesito un más PT para vamos a ver primero nitrocarga hasta luego eso es que va a caer pero da igual a ver en principio yo creo que Driftnow acaba con ese bronzor si el de la locura perfecto y dolor y victoria no te vas a dar algo pero como es posible mis pobres Pokémon podríamos haberlo duplicado sacando en este caso Rápidas Galar nos da el escudo oxidado menudo despropósito deligitar a mis adorables compañeros de paseo de donde han salido estos tíos él es bastante fuerte eso no te lo negaré pese a que hemos combatido con desventaja parece que tu amiguito no ha tenido tanta suerte perdona te he fallado que te carcome por dentro joven me ha parecido que tenías la mente en otro sitio durante nuestro encuentro un momento hermano no es el chico que detuvo a Eternatus vaya vaya ahora que lo dices tienes razón este de aquí no es más que un usurpador de la que debería ha sido nuestra gloria y según tengo entendido también se haya presente cuando el hermoso mural que nuestros antepasados pintaron con sus propias manos se vino abajo menudo canalla como os has destruido el valioso legado del que nuestra cuna se ha valorgradado durante generaciones yo no lo destruí mural te refieres a esos grabados que escondían las estatuas de Zacian y Zamacenta una cosa si dicen que sus antepasados taparon el mural ¿por qué escondieron las estatuas? además su derrumbimiento no fue cosa de Rubén 2 CMT no fue cosa de Berto y el coperaja del presidente Rose minucias minucias ha llegado la hora de nuestra retirada la próxima vez que nos veamos tendremos Pokémon más fuerte si os creéis una derrota aposteósica perdedores muy bien dicho a más ver que donde se van no me ha dado tiempo a leerlo y Paul sale corriendo este muchacho no tiene remedio mira que salir detrás de ellos de esa forma menos mal que tú sabes mantener la compostura aún no me creo que Pablo haya perdido contra ese tipo parecía estar algo distraído quizás ha sido por eso me pregunto si estará un poco de bajón por haberse quedado sin una meta ahora que tú te has convertido en el nuevo campeón en fin creo que me hago una idea sobre donde han ido o sobre donde han podido meterse esos tipos tan extraños Tizono y Dargo era ¿te parece bien que vayamos al laboratorio de Pueblo Park para hablar tranquilos? claro hasta luego salimos vale salimos del bosque no tenemos nada vamos a buscarlo de todas maneras aunque en principio no hay ningún sticker vale bueno tenemos que ir al laboratorio pero eso no va a ser en este video ya directamente vamos a ir a curar a los Pokémon que ya curiosamente no nos los curan tenemos que ir al laboratorio pero bueno podemos ir a cualquier lado evidentemente no estoy a ir al laboratorio de Pueblo Park pero yo voy a curar a los Pokémon lo primero a ver vamos a curar los Pokémon ahí está se cura su salud y esperan volver a vernos bueno ahora que hemos salido y como el control quiere volver a entrar pues nada vamos a salir del centro Pokémon salimos y volvemos a entrar pero vamos a ver por qué se queda bueno por si acaso vuelve a girar ahora no ahora se queda fijo vale gracias a los que habéis estado en Twitch viendo el directo yo voy a dejar este directo por aquí como decía gracias a los de Twitch por verlo y a la gente que no lo habéis resumido en YouTube gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejadme preguntas dudas opinas y sugerencias en la caja de comentarios y también os podéis pasar por los directos en el canal de Twitch adiós y gracias